Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Dante's Inferno, he estado a punto de decir The Build My Cry, retomándolo desde donde lo dejamos, en... bueno, iba a decir en las puertas, pero tampoco estamos en las puertas, hace ya poquito que las pasamos, hemos pasado a través de las puertas del infierno y ahora nos disponemos a bajar a través de los 9 círculos del infierno. Pero, como no, controlando a Dante, protagonista de la Divina Comedia de Virgilio, Virgilio que por cierto es el personaje que nos va a acompañar a lo largo de la aventura, un personaje muy interesante que nos irá dando pistas, en ocasiones quizás nos dé objetos, y bueno, en general, que tenemos que salvar a la novia de Dante, bueno, no a la novia, sino su alma. Vamos a tener que salvar el alma de... ¿cómo se llama esta moza? No me sabe el nombre. Beatriz. Beatriz es el nombre... un momentito, perdón. Aquí, perfecto. Beatriz es el nombre de la esposa de Dante, que por algún motivo ahora desconocido, bueno, ha sido arrastrada al infierno. La asesinaron, no conocemos a su asesino por ahora, y su alma ha sido capturada por el mismísimo Lucifer. Este es Virgilio. Como digo, en ocasiones Virgilio nos da objetos, pero paso tenemos que hablar con él hasta que desaparezca. Aquí lo tenemos. Has encontrado una nueva reliquia, Hoja de la Muerte. ¿Qué hace esta reliquia? Pues ahora lo veremos. Necesitas nivel de impidazuno para llevarla. Aumenta el daño de todos los ataques y habilidades de la guadaña. ¿Cómo que no puedo llevármela? ¡Ay, que tengo que subir un poquito más la impiedad, eh! Yo te llevaré por este lugar eterno, donde oirás los gritos y verás las almas atormentadas que se lamentan por su segunda muerte. Y desaparece. Ya no tenemos nada más que hablar con él. Creo que esta era una de las monedas de... de Judas. Efectivamente, una de las treinta monedas de plata de Judas. Cuando las consigues te dan un porrón de almas. Vaya hostiaco. Caronte. Mediante mí, el viaje a la ciudad de infortunio. Mediante mí, el viaje al dolor perpetuo. Abandonad toda esperanza. Aquellos que entréis aquí. Qué jodido, Caronte, eh. Bueno. Igual le pegamos una paliza o dos. Espera, vamos a agarrarles y les vamos a ir metiendo de hostias para ganar niveles de impiedad. Generalmente ganaremos más impiedad, lógicamente, cuando derroquemos enemigos grandes o más adelante cuando nos encontremos con condenados especiales. Por ejemplo, nos encontraremos con gente como Poncio o Pilato. Nos contarán su vida. Y nosotros decidiremos si les absolvemos de los pecados o les castigamos. Generalmente, absolver es lo que más almas da, pero lógicamente no siempre. Absolver va a ser la mejor opción. Así que habrá que pensarse muy bien lo que hacemos. En cualquier caso, habrá que hacer muchos castigos si queremos ganar niveles de impiedad. Espera, me parece que había infinitos, eh. Vamos a tirar de la palanca. Aquí, perfecto. Casi me da. Pero no parece que haya nada por aquí. De hecho, no se puede ni siquiera pasar. ¡Ah! ¡Hijo de putilla! Oye, les da so, ¿no, macho? ¿Los tienes encima? Picha floja. ¡Ahí! Perfecto, venga. La fuentecita. Ya no sé qué estaba diciendo así lo de los condenados, pero eso creo que ya lo había terminado de decir. Así que vamos para acá abajo. ¡Ay! ¡Ahí! Si no recuerdo mal, en esta ascensora había una moneda, pero no estoy muy seguro. Hay muchísimos coleccionables en el juego. No es fácil obtenerlos todos. Yo seguramente me dejaré alguno. Pero confío en conseguirlos todos. Por cierto, me parece que Podincio Pilato es el primero que me ha sonado porque estaba en el primer condenado que te encontrabas. Pero no estoy muy seguro ahora mismo. Esperemos que sea verdad. ¡Hijo de putilla! ¿Qué me ha hecho ahí un counterattack? ¡Venga! ¡Le castigamos, por supuesto! ¡El adiós a tu cabecita! ¡Más ciente en piedad! ¿Veis? Con estos enemigos más grandullones se suben mucho más rápido. ¡Uy! Me he equivocado de botón. Iba, en principio, a hacerle un contraataque, pero se me ha ido el dedo. Y lo que le he hecho es un... ¡Ah! Nada, no le he hecho nada. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Que me queda poca vida. Además, no estoy ni siquiera en satánico, hombre. Me supone que debería ir más o menos sobrado. ¡Venga, lánzaselo! ¡Ah, no! No podemos lanzar. ¡Mierda! Creía que podríamos, pero no. ¡Acabemos con él y le castigamos! Y nos da un poquito de vida. Vale. Y ahora tenemos que subir la manivela. Si no recuerdo mal... Espera. Vale, por aquí. No, aquí. Un poquito más. ¡No! ¡Mierda! ¡Coño! Vale, es que he estado acostumbrado a God of War, que tienes que... que ir girando tú manualmente la manivela. O sea, tienes que ponerte en la misma dirección y se te va un poquito la mano. A ver, a la derecha. Vamos a subir un poquito más. Ahí está la moneda que recordaba yo. La cogemos... Y bajamos. Perfecto. Venga. Todas las almas de cualquier patria que perecen se reúnen aquí como una sola. El escabroso paso de Caronte espera a aquellos no temerosos del señor. A ver si nos dice algo más. ¿Quiénes son estos tan afligidos por el dolor? Así son las apenadas almas que vivieron sin gloria y sin infamia. El cielo los repudia y el profundo infierno no los acoge para que los malvados no los glorifiquen. ¿De dónde surge ese amargo lamento? Compasión y justicia les desdeña. De ellos no hablemos. ¡Pasa! Ahora que estamos hablando, me acuerdo de que no he activado los subtítulos. Si es que se pueden activar. A ver. Opciones. Subtítulos. Ahora sí. No dan almas ni nada los objetos rompibles. Es que qué palo. No lo sabía. En ese caso romperé más bien poquitas cosas. Bueno, romperé todo. ¿Qué coño? Ya que se puede... Ah, pues mira. Ese me ha dado. Puta mierda. Qué cosa más rara. Y anda. Hay ahí una fuente. Casi me la pierdo. Vamos a necesitar muchísimas almas para mejorar las cosas. Lo que me recuerda que tenía por ahí alguna mejora lista. A ver. Eh, pa, 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 pa. Y... Vale. El bloqueo. Antes quería bloquear y ni siquiera podía hacerlo. Muy bien por mi parte. Ese tipo que está agachado, no sé si os habéis fijado. Estaba así como de cuclillas, como lamentándose. Es poncio pilato. Sí. Tiene que ser ese por huevos. Venga. Un poquito más. Ah, hijo de puta. Ven aquí. Hermoso. No, le he llegado a coger. Oye. ¿Dónde coño es ahí del hijo de puta? Se va lejos, eh. Para que no le podamos dar. No voy a usar todavía la furia. Me la voy a guardar un poquito. Me cago en vuestra puta madre. Pesados. Qué plastas, tío. Los putos mutaliscos. Ala. Venga. Fiesta. Castigamos. Lo malo es que las animaciones no son muy variadas. Vamos a castigar... Los enemigos suelen tener dos. Animaciones de castigo. No muchas más. Una pena. Ese de ahí es Poncio Pilato. Vamos a destruir primero esto. Regeneramos magia. Veamos. Su cobardía contribuyó al sufrimiento de uno por los pecados de muchos. Y ahora carga el peso de la culpa de todos en el limbo. A ver. Es que, claro. Aquí tenemos el problema de decir. ¿Es bueno o es malo? Porque siempre nos ponen casos en los que, hostia, dices. No es del todo su culpa, pero... La cago bastante. Ah. Es chungo, es chungo, ¿eh? Le castigo o le absolvo. Venga, absolvámosla y así veis cómo se hace esto. Es un poquito largo. Vamos a tardar casi 40 segundos en absolver a la gente, pero... Tenemos que hacerlo así. Según lleguen los pecados, pulsar el botón adecuado. Oh, tendría que haberle castigado. ¿Por qué soy tan buena persona? Debería haberle asesinado vilmente. Pero no he sido capaz. También es verdad que absolver es lo que más almas da, ¿eh? O sea, es bárbaro. Por cada pecado te dan un montón de almas. Lo malo, si fallas un pecado te quitan un pecado capturado. Pero dan una brutalidad de almas. 32 por 30... 960 almas. Bárbaro. Normalmente te darán unas 600 o así si lo haces automáticamente. 600 puntazos de virtud. Bárbaro. Y tenemos otra línea desbloqueada por aquí. A ver, tenemos aquí... Fuerza Divina. Mantén pulsado círculo para desbaratar las defensas enemigas. Eso es muy heavy el daño que hace. Yo lo usé muchísimo en mi anterior partida. Y esto también. A ver, espera. Este ataque... Bueno, aumentar el combo de... De la crucecita. Fuerza Divina nivel 2. ¿Y esto qué hace? Exoneración. Es que hay muchísimas cosas, ¿eh? Es un... ¡Uf! Es chungo. Decidir lo que quieres. Me voy a poner este ataque. ¿Puedo hacerlo? Tengo mil almas. Sí, vamos a ponerlo. Que vendrá muy bien el ataque cargado. Si lo cargáis al máximo hace un daño brutal. Me encantan las puertas. Esto de tener que matarlas... Es graciosísimo. Lo malo es que suelen regenerarse. En cuanto se cierran ya... Por todos los actos. Quiero renunciar a todos los placeres de la carne. Hasta que regrese de esta insignia cruzada. Me entregué a ti porque sabía que permanecerías fiel a tu amor. Deberías haberle sido fiel a esta dulzura. Pero en vez de eso, la recompensa es para mí. ¡Viverala! ¡Es inocente! ¡No por mucho tiempo! ¡Ahora soy suyo! Tú no eres el único culpable, santo guerrero. No te mereces una dama tan fiel... ...y demota. Jodido Lucifer. Que es un manipulador y un bellaco. Pero bueno, Dante se lo habrá ganado. Cuando está la cosa así... ...es por algo. Sí, el obispo les mintió, pero... ...también es culpa suya por creerse la mentira. Por cierto, habréis notado que los ataques estos también hacen daño al resto de enemigos. Es una cosa bastante interesante de saber. Venga. Nos volvemos locos. ¡Coño! ¡Hay dos! No creía que hubiera tantos. Cuidadito, ¿eh? Ahora tenemos que tener mucho cuidado. Que dos son muchos, pero tres ya son una salvajada. Oye, ¿usas la magia o no, capullo? Ahora. ¡No me jodas que le he matado! Menos mal. ¡Aniquilación! Y mejora. Vale, esto me da un poquito igual ahora porque no puedo comprarme nada. Pero esto no me da igual. Que ganamos un aumento considerable de daño. ¿Cómo se mejora esto? Se mejora en el ir acumulando almas. O sea, para mejorar las reliquias tenemos que matar mucho. Vamos a absorberlo para ver la animación. ¡Absuelto! No me gusta mucho. Podría ser bastante mejor. Pero bueno. ¡Ay! Ahorita que no habéis visto la animación de... ¡Bum! No, pero hay que mejorarlo. Hay que subirlo a nivel 2 para que haga mucho más daño. Yo os lo digo. A los jefes es brutal el daño que les puede llegar a hacer ese ataque cargado y sin que estén bloqueando. ¡Venga, vamos! Ya está medio muerto este. ¡Chicha floja! Mucho cuerno pero poca chicha. Y ahora ya acabamos con él. ¡Se finió! ¡Nos vamos! Vale, un punto de guardado y una fuentecita. Me quedan poquitas monedas ya, ¿eh? Vamos a guardar. Que nunca se sabe lo que puede pasar. Perfecto. Y ahora... ¡Uy! A ver si me va a caer. Vale. Va bastante rápido en este aspecto. Esto me encanta. ¿Y si no quiero? ¿Dónde está Beatriz? Ella hizo un pacto muy insensato. Llévame junto a ella, mi vida, mi alma, para que ella vuelva. Estúpido. Todo eso ya es nuestro. Todo eso ya es nuestro. Y ahora partimos. Puto caronte. Vale, esa estatua y ella de ahí nos dará mejoras. Vale, no, 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 no. Vamos por aquí. Que queremos coger esa mejora. ¡Mentira! Hay que purificar estas cosas y nos darán objetos. Remo de caronte. A ver qué hace. Necesitas nivel de virtud 3. Nivel de virtud 3. Yo no lo tengo. Absolver enemigos y condenados otorga experiencia de virtud adicional. Bueno, esto es interesante cuando quieres mejorar de nivel rápido. Pero yo me temo que por ahora no puedo ponérmelo. Me faltan bastante para poderlo usarlo. Perdón, para poder usarlo. Ay, mira cómo llevo la garganta hoy. La llevo hecha una mierda, eh. No, será también que acabo de comer. ¿Pero qué se le va a hacer? Hostia, qué daño me ha hecho eso, ¿no? Jodido fuego. Aquí no se puede ir nada. Ni hacer nada, perdón. ¡Se me lengua la traba! Hagamos una fiesta. Hay un condenado ahí arriba, no sé si lo estáis viendo. Quédate aquí, ¿vale? Vale, hay una fuente también ahí arriba. No sé si podrá subir. No. Es un poco inaccesible. Nos curamos y esas cosas, ya sabéis. No se puede subir ahí. Tendré que usar el... Está la plataforma. El cuadrado ese, coño. El cubo que acabo de coger. ¿Qué carajo? No lo pillo. ¡Ay! Vale, vale, vale. Ya lo veo, ya lo veo. Ya está. Apañado. Fallo mío. No había dado cuenta de un pequeño detalle. Pero ya está. Vale, esto nos lo llevamos por aquí. No me había fijado en que aquí había una huestecita. Lo subimos y lo metemos por la derecha. Aquí. Ideal. Ahora movemos esto. Y nos lo llevamos aquí atrás. Perfecto. Lo traemos aquí atrás, que quiero coger la monedita. Con las almas. No sé qué será eso. Doy por hecho que van a ser monedas. Y verás tú cómo la voy a liar más de una vez. Que son 30 monedas, eh. Que no son pocas. Coño, pues sí, moneda. Son muchas monedas. Pero bueno. Y ahora vamos a hablar con ese condenado. Tenemos que bajar esto por aquí. Ay, lo que igual. Igual esto no es así. O sí. Espera, igual sí. Es que no sé, no sé. No, esto no es así. Ay, este es el Ulises, puede ser. Ay. Me da penica. Bueno, Ulises no. Sí, ya sé cuál es. El que fue al infierno para cantarle a Hades, al señor del infierno, a cambio de que liberase y resucitase a su amada. Y este le gustó tanto a su música que lo hizo, pero con la condición de que durante el camino de vuelta no mirara atrás. Debía confirmar en la palabra del señor del infierno. En la palabra de que su amada no se iría. Pero cuando estaba a punto de llegar al final, desconfió y pensó, igual me ha mentido y no está detrás de mí. Y miró detrás de sí. Para encontrarse con que su amada se había ido. La vio un instante y después desapareció. Si se le ve cara al malo, joder. Si es que encima... ¡Me cago en la puta! Prométeme que protegerás a Francesco. ¡Que protegerás a Francesco! Protegeré a tu hermano como si fuera el mío. Orfeo, poeta y músico griego que perdió a su mujer cuando trataba de rescatarla del averno. Acusado de intentar impedir la realización de los designios divinos. Joder, es que me dan pena, tío. Vamos a absolverle, venga, hombre. Ya sé que es un poco coñazo el hacer esto, pero... Si se absolve, se absolve. Si hay que hacerlo, se hace. No tiene más vuelta de hoja. Ya lo siento, soy débil. Soy buena persona. Algún día alguien se aprovechará de eso. Pero os aviso que también puedo ser muy cabrón. Venga. A ver si conseguimos la absolución automática. Aunque para eso necesitaremos las tres piedras de Beatriz. Porque si no, tener que hacer esto cada vez... Una vez por vídeo estará bien, pero dos ya es un poco repetitivo. He quitado bastante, de hecho. Bien, he conseguido hacer todas. Perfecto. Casi mil almas. ¡Otro nivel! ¡Qué hago en la puta! ¡Qué salvajada! ¡Venga! ¡Venga! Ya estamos arriba. Oye, tengo almas suficientes para conseguir ataques nuevos. Venga, vamos a coger algo. A ver. El ataque agarre de Dante. Alcance enemigos más lejanos. Cuadrado. Después de restir un arma arrojadiza. Triángulo, 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 triángulo para un ataque de combo. Y el 2x. Me gusta este ataque. Vamos a comprarlo. Y yo diría... ¡Ay! Quiero mejorar esto. Que está muy chulo. ¡Coño! Me viene que te cagas. Espera, ¿cómo he hecho antes? Vale, ha sido un ataque cargado. Perfecto. ¡Fium! Enseguida podremos mejorar el ataque. Por ahora vamos a acabar con estos capullines. ¡Venga! Y saltamos. Y le vamos metiendo poquito a poco. ¡Ay! ¡Lo he matado! ¡Mierda! Perdió un castigo ahí. Vamos a comprar el ataque. Eh... Este mejorador. Para que veáis que no es viento. Vale, tu puta madre. ¡Ah! ¡Puto! Castigar. Y lo separamos. Fijaros que en ocasiones Dante coge solo la cuchilla de la guadaña. Digamos que desaparece lo que sería el... El mástil. El ástil, perdón. Y agarra únicamente la hoja. Como si fuera un... Un arma de puño. ¡Bum! Motherfucker. Me encanta hacer esto. Ahora lo hace. Lo acaba de hacer. No sé si os habéis podido fijar. Es un momento solo. Y viene otro gran tuyo. Más adelante saldrán menos. Pero ya nos han salido dos seguidos con la tontería. Bueno, dos seguidos. Al final del anterior vídeo y ahora también al final de este. Pero bueno, le vamos metiendo por aquí. Eso, tú aplástalos. No nos centremos en los pequeños porque si no tendremos un serio problema. No le haremos casi daño al grande y el grande es el que nos interesa matar. ¡Ay! Casi me pisa. Casi, pero no. Venga, cogemos aquí un poquito de magia. Como tiene un alcance despreciablemente pequeño y es despreciablemente lento. No tenemos ningún problema contra este bicho. Además, el rodar de Dante está muy overpowerado. En cuanto ruedas ya evades casi todo el daño entrante. Aunque tengas la pata del enemigo encima te la pela. Tú lo evades. Venga. Lo único malo es que los botones de los eventos estos así rápidos son muy chiquititos y a veces casi no se ven. Puedes confundir fácilmente. Control mental. Venga, chiquitites. Chiquitites, ojo. ¡Venid aquí! ¡Fuego infernal! Me encanta. Es brutal. Y ahora apisonadora. No he llegado a tiempo. Un poquito más. ¡Ahí! De puta madre. Perfecto. Vamos a usar la fuerza de este bicharraco. Sí, ¿verdad? Pero mientras, permíteme tu cabeza. ¡Bum! Está fuerte el hijo de puta, ¿eh? Y vamos a escalar con el bicharraco, tú. Así como quien no quiere la cosa. ¡Vamos! ¡Corre, cabrón! Que si no te vas a caer al infinito. Y no quieres eso, créeme. ¡Corre! ¡Corre, salta, hijo de puta! ¡Salta! Sube mal... ¡Mierda, me equivoqué! Hasta luego. Estaba dando ya la X para subir más arriba, pero... Pero no. Hay que repetir. ¡Qué palo! Bueno, no pasa nada. Esta parte mola, hostia. ¡Vamos! Picha floja. Estamos con un poquito de prisa. No sé si te has dado cuenta. Dale, atentos ahora. Pobrecito, que le deja caer. Con lo fiel que le ha sido... Le deja caer ahí al infinito. Puto Dante. ¡Corre, capullín! ¡Run, maricón! ¡Venga! ¡Qué fuerte que está el hijo de puta! Un poquito de tensión, ¿eh? Para este rato. Venga, guardemos la partida. Que me temo que acabamos por hoy. Me imagino que os habrá gustado, pero hay que ir cortando. En fin. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado. La parte de Caronte es una cosa que me encanta. Y aún hay mucho más por venir. Aquí hay jefes legendarios. Yo diría que molan incluso más que muchos de Asuras o Baz. Me encantan ahí. Por ejemplo, el Cerbero mola muchísimo. Pero bueno, no será hoy ni mañana. Seguramente dentro de mucho paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Dante's Inferno. ¡Hasta luego!